Bueno, la meta es muy simple. Tenemos que asegurar que todos nuestros electores tengan una experiencia placentera al elegir a votar en estas elecciones. Si está votando por boleta para el elector ausente, queremos darle la oportunidad para rellenar su boleta y regresarla a tiempo, ya que no tiene que sufragar el costo de franqueo postal. Los electores que participan por votación anticipada, ahora tienen la ventaja de los 14 días de votación anticipada que no tuvimos durante el año 2012. Y bueno, en noviembre vamos a incluso tener más locales, vamos a tener 30 locales solo en noviembre. Y por último, los electores que esperan hasta el propio día de la elección para ejercer su voto, pueden esperar una elección, un proceso muy placentero. Tenemos recintos más compactos y todos los procedimientos que hemos diseñado desde el año 2013 hasta ahora ha sido para que nuestros electores puedan entrar y salir en una hora de su recinto electoral. Ya que nos estamos preparando para las elecciones del 15 de marzo, que son primarias presidenciales, el Estado de la Florida tiene primarias cerradas. ¿Qué significa? Que uno tiene que estar inscrito en ese partido para poder determinar quién va a representar el partido en noviembre. A lo contrario de las elecciones en noviembre, de que todo mundo puede votar en el contenido completo, en noviembre los republicanos van a elegir un candidato republicano, los demócratas van a elegir un candidato demócrata y el elector que sea no partidista va a tener que esperar a las próximas elecciones para poder participar. Pueden revisar cuál es su partido inscrito o pueden actualizar su partido a más tardar del 16 de febrero, que es la próxima semana. ¡Gracias!